Bueno, y antes de continuar, me van a permitir ustedes una pequeña licencia. Es una cosa ahí un poquito especial. Pero la persona a la que voy a hablar se lo merece. Lleva trabajando como operador de cámara en esta casa 29 años. En estos 29 años ha hecho los mejores programas, las mejores series, las mejores transmisiones. Y por cosas del trabajo y por cosas de la vida, pues va a tener que dejar la cámara y va a pasar a ocuparse en esta casa en Televisión Española de otros menesteres. 29 años son muchos años detrás de una cámara y como yo le quiero mucho, estoy seguro y convencido de que además él ahora está pasando un rato malillo. Pero les puedo asegurar que es una de las mejores cámaras de televisión que tiene este país, sin temor a equivocarme. Y yo creo que bien se merece una persona que lleva 29 años detrás de una cámara. Después de dar planos tan maravillosos a todos, bien se merece uno por lo menos de despedida. Ahí le tienen. Es Luis Moyano para todos los amigos Fiti. Y este aplauso de los compañeros, de Marigel, su mujer, de Sergio, su hijo, y de todos los que le queremos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!